hola muy buenas gente en un nuevo vídeo y como hoy volvemos de nuevo con boom beach un día más en el canal igual gente como voy a ver en el título hoy volvemos con nuestra playa vale por aquí 19 diamantes vale perfecto porque hoy vamos de nuevo con esa base de builder vamos a bueno vamos a intentar hacernos con esas bases con lo que vamos a darle por aquí try the builder vamos a abrir la página en el navegador y vamos a darle por aquí a gallery for example para que esto nada para por aquí no registrar english por aquí fiarán nos sale la especie de documental este del del doctor terror para por aquí future basis vale la verdad que hoy me gustaría hacerme con con alguna base por aquí tenemos la jamás la base hammerman hq watch este nada bueno lo único del skeleton vale vamos a darle a view more basis a ver future no hemos vio red nos rick mande vamos a ver las bases más recomendadas para para bueno para poder atacar a atacar bueno por aquí por aquí esto nada vale fijaros que tenemos tenemos montones de bases como esta con lo que venga vamos a darle al al test base vamos a dejar por aquí a que boom beach nos permita abrir más aplicaciones para poder bueno para poder atacarla con lo que ya le venga vamos un millón de hammermans vale vamos a darle por aquí al a las misiones no 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 antes antes que nada voy a retirarme pues porque porque voy a ponerme en vez de esto voy a poner a la sargento brick con el por aquí select vamos de nuevo para esto y vamos a aprobarlo con lo que gente vamos a darle por aquí esta vez sí que sí vamos a vamos a ver rápidamente a ver lo que es capaz de hacer la sargento brick vale destruye sargento brick sargento brick destruye 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 todo lo que pueda sargento brick vale fijaros fijaros por aquí la sargento brick como se quita con con todas estas vamos a terminar de bombardear por aquí vale fijaros vale 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 vamos vamos a hacer esto y tú puedes por aquí otra más vamos a terminar de limpiar vale gente fijaros fijaros como caen por aquí esas un millón de hammermans que lo bueno ya sabéis no olviden suscribiros si estoy suscrito activar la campanita y Para no perderos ningún video, compártelo con vuestros amigos y... ¡Adiós!